Mientras en casa sus cuadernos preparaba, una sorpresa maligna el destino le guardaba. Un ser sin sentimientos y lleno de maldad, entraba en su casa, violaba su privacidad y se abalanzaba contra ella con rudeza, buscando dañar su cuerpo y su naturaleza, intentando violar sus sueños y su inocencia, acabando con su vida con total indolencia. En medio de su fragilidad resistió con firmeza y recibió a cambio cuatro heridas con tal dureza que acabaron su historia empezando a vivir y dejando a su familia en un eterno sufrir. Su abuela intentó salvarla en la desesperación y recibió a cambio ataques de un ser sin razón que hasta a la mascota la vida le quitó cuando a su pequeña ama defender intentó. Este despreciable ser de mal y destrucción hace poco tiempo había salido de prisión por haber intentado abusar de otro ser, el cual por su maldad también pudo perecer. Diecisiete meses de prisión no fueron suficientes para enderezar el camino de este delincuente que hoy hace llorar a un país entero y tiene una familia al punto del desespero, por perder a su pequeña llena de ilusiones y por tener a un ser querido lleno de lesiones. Vuela alto María Camila, disfruta del cielo y envía a tu familia compañía y consuelo. Que Dios que te recibe con profundo amor, abre hacia tu familia y consuele su dolor. Perdona a esa sociedad maligna y asesina que no respeta la vida y se muestra mezquina, cortando las historias y alas de los pequeños, acabando sus familias y sepultando sus sueños.